Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Viene en engaño, va a ser un pase de lugar, una pantalla al abierto, la van a aprovechar perfectamente para mover 11 yardas al balón. Fue castigo, ¿eh? Yo pensé que habían cambiado de cuarto, pero no, señores. Podemos ver un poco las acciones. Ahí está la jugada. Ahora Kobe, buscando el pase profundo y va a tener otro primero y 10. Kobe en los controles, tres receptores colocados del lado izquierdo. Tiene tiempo, le van a presionar, viene buscando el pase profundo. ¡Touchdown! Azaf Castrejón solo. Y además, los cóndores vienen aquí con... ¡Ah, bloqueaba la patada, pero tenitas ya alcanzó a llegar! Entonces, la vida te va llevando por lugares que uno no tiene. Yo siempre he dicho que es a la voluntad de Dios. Y Kobe es el que está haciendo el engaño de carrera. Va con el pase. Tiene el receptor. ¡Solo! Y esto va a ser... ¡A la veinte, diez, touchdown! Luis González se le escapa. Y empezar a hacerlo. Vamos a ver el punto extra. Y este es efectivo. Las cosas están poniendo 21 para los borreros Querétaro. Cero para los leones. No mal recuerdo lo último que había dentro del campus, el campo de fútbol americano. Kobe viene. Le van a presionar, pero decide utilizar las piernas. Un cuerda que tiene muchísima habilidad. Se les escabulle y llega hasta el medio campo. Pero les digo una cosa. Hacer algo para que el rival entienda que no está haciendo un partido sencillo para ellos. Kobe, lo estaban viendo muy bien. El pase va a ser completo. Me parece que no, ¿eh? Sí está diciendo al juez de línea que sí. Amenaza a uno de los linebackers. Va a ser pase completo. Buen bloqueo. Van otra vez hacia la banda. Va a conseguir lo suficiente para la marca del primer y diez. Luis González. El segundo cuarto está empezando a extinguirse. Vienen con el engaño de carrera. Kobe iba a rolar. Van por él. Van por él. Busca el pase. Va a ser interceptado. Y ahí está la jugada que esperaba. Luis Gómez. Se cruza perfecto. Pero les digo una cosa. La película, ¿no? Digo. ¿Quién sabe qué haya ocurrido? Hubiera dicho eso en el momento. Amaya. Con el pase. Rolado. Cuidado porque un holding en la zona de anotación se puede convertir en un safety pase incompleto. En bola muerta. Actitud anteportiva. Algo le ha de haber dicho. Miren. Amaya. Gemelos colocados del lado izquierdo. Bien aquí Amaya. Pase completo. Y bien. Primero y diez. Muevan las cadenas y el dado. Hasta la yarda treinta y tres. Gemelos colocados del lado derecho de la formación. Otra vez engaño de carrera. Tiene tiempo Amaya. Pase interceptado. Y faltó. Querétaro. Saludos a Lita. Fan de los frailes. Viene aquí. Esos horse collar. Y no lo está marcando el oficial. Claro. Ahí está. Claro. Y caso. Hombre en movimiento. Engaño de carrera. Van por tierra. Hay espacio. Y suelta el balón. Y lo está recuperando el equipo de los borregos. Querétaro. Error de Axel Fernández. Y pónganle el hashtag. Deportes. Anáhuac, Querétaro. Así podemos tener una mejor comunicación. Bien Axel Fernández. Tiene que venir por atrás. Y ahora sí aseguró el balón perfectamente. Enáhuac. Logra anotar antes de que termine este tercer cuarto. Las cosas pueden cambiar. Vienen con engaño de Pimentel. La acelera Axel Fernández. Qué buen corte. Sigue de pie. Sigue de pie. Y hasta la 45. Esas son ganas, señores. Y además. Uy. Pero también se va al especular. Van con engaño de carrera. Bien la reversible. Uy. Se estaba metiendo al tráfico. Y lo van a detener. Tenía todo fuera. Mira. Kobe. Le pide a su abierto. Que venga para acá. Van con una. Especie de jet-ship. Porque fue una entrega hacia el frente. Y va a conseguir la marca del primer y diez. Hay que evitar que haya puntos a como de lugar. Y tienen que volver a provocar una jugada grande. Ojo. Viene otra vez con el movimiento. Pero ahora viene con el engaño. Van por el centro. Y está de la garza. Fábol. Y lo está recuperando el equipo de los Leones. Anáhuac, Querétaro. Excelente tacleo sobre Tadeo. Fernández. En movimiento. Engaño de carrera. Van por Fernández. Fernández tiene bloqueo. Fernández sigue adelante. Fernández se sale de la yarda veintitrés. Oportunidad de oro. Tienen que capitalizar los errores del equipo de los Leones. Anáhuac, Querétaro. Hoy. En movimiento. Fernández busca la jugular. Interferencia. Claro. Se vio. Creo que se vio. Hasta el municipio del Marquesismo. En los controles. Alejandro Fernández. Tiene tiempo. Fernández. Lo van a detener. Fernández. Hace su corte hacia el centro. Fernández. Puede buscar el receptor. Viene. ¡Taxa! No, dice el oficial que quedó fuera. Y esto me parece momento. Se escapa muy bien. Canta la lectura. Y vean ahí. Cuando va a caer, cae exactamente afuera del terreno de juego. Omar Peta, doble gemelo. El corredor cargado del lado izquierdo. Tamez, engaño de carrera. Busca su receptor. Pase completo. Lo van a mantener dentro del terreno. No, está saliendo en la yacer de las suyas. Con tres hombres. Va a cargar el equipo de los Leones Anáhuac. Vienen. Buscando. Van a tratar de detenerlo. Nada. Tamez escribuye. Y va a conseguir el primero y diez. Rebasa el medio campo. Y en la yarda cuarenta y... En formación escopeta. Tamez entrega el balón. Rompe el primer contacto. Sigue de pie. Se va a escapar. Va a la carrera parejera. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Va a quedarse en la yarda uno. Uniforme de los Leones Anáhuac, Querétaro. Muy negro el panorama. Van de nuevo por tierra. Y es Touchdown. Tadeo de la Garza llega a hacer la anotación. Y justo en conexión con el polideportivo y el gimnasio. Un gimnasio donde en algún día estuvieron haciendo pesas algunos jugadores de los Cowboys. Viene con la patada y va a ser buena. Las cosas se ponen 28 a 0. Termina el partido con el marcador final. 28 puntos a 0. En favor de los Borregos Querétaro. Sobre los Leones Anáhuac, Querétaro.